Penegrino Hoy en esta tierra yo voy de paso hacia un lugar preparado en por Jesucristo Donde por siempre yo viviré, trabajaré Con Jesucristo te serviré de corazón Él me salvó, me dio su gracia Me hizo libre solo por su amor Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, te seguiré Jesús Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, te seguiré Jesús El lado Señor El lado Señor El lado Señor El lado Señor Su venida, que será gloriosa, para levantar a todo su pueblo, a los que esperan a nuestro Señor, para levantar a todos sus siervos, a los que esperan a nuestro Señor. Yo te seguiré, 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 yo te seguir El labo Jesús, el labo poderoso, está bien